¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Viva el Papa! ¡Viva el Papa! ¡Viva el Papa! ¡Viva nuestro Santo Padre! ¡Viva el Papa! Es muy importante porque nos da mucha esperanza para el futuro de nuestros pueblos porque es un Papa ejemplar, un Papa que se acuerda de la gente humilde, de la gente pobre, de los niños, de los más necesitados que necesita. Mucho del gobierno y mucho de las oraciones del Papa. No se ha tomado en cuenta los damnificados, a los daños que se han hecho en las viviendas, a la avenida del río que entró a Trujillo. Asimismo, a los pueblos de Chiclayo también ingresó. Hay muchas viviendas que se cayeron. Eso es lo que el Papa también viene a ver, de que son situaciones políticas que se dan en su momento y no nos solucionan los problemas a la gente más necesitada. Excelente. El Papa es nuestro aboso, es nuestro profeta que denuncia la injusticia, la corrupción. Vivimos en un periodo en el que la corrupción nos ha invadido. Estamos en un país tan rico, tan maravilloso, pero la corrupción nos tiene en la ruina. Hay mucha coima. Los valores se han perdido. Y lo que está haciendo el Papa es excelente. Es la voz del pueblo que protesta contra las injusticias que se están cometiendo. cada uno mostró de que había llenado su vida. ...del Señor... ...del Señor... ...del Señor... ...del Señor...